Continuamos en Noticias Generación News, Ray Cruz y Carlos Chardón. Mira, Carlos, otras noticias que están ocurriendo, hay una crisis constitucional en en el Reino Unido, en en Gran Bretaña, le están prohibiendo a a May que presente su plan del Brexit nuevamente a menos que haga cambios. Bueno, pero el problema es que ella puede presentar el plan y si Europa no lo es y le puede hacer los cambios que que yo quiera, pero si Europa no los aprueba, ellos aprobaron el Brexit actual, si el gobierno de Europa no lo aprueba, que nada vale. Claro, porque ellos pueden decir, oye, queremos un Brexit con Alicia también y el país de las maravillas. Queremos un Brexit con la bella durmiente y la bella y la bestia. O sea. No, 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 no. Ellos todo lo que están diciendo, queremos un Commonwealth como el de Puerto Rico. Sí, sí. Sin impuestos y con dinero federal. Exacto. Y claro, entonces, Teresa May no puede presentar algo que no va a ser aprobado, porque si presenta algo que no va a ser aprobado, ella va a quedar como una persona que no tenía las cosas organizadas. Ella está presentando lo que sería aprobado por la Unión Europea. Y eso se aprobó y de Europa le ha dicho, ¿qué es lo que pasa? Y en dos semanas, o sea, en el 29 en Brexit, a última hora algo se va a aprobar internamente. ¿Qué se va a aprobar? Pero no va a ser por los cambios de Europa. ¿Una votación nueva? A última hora no sé qué será. Es que el otro día ya no existe ya la Unión, ¿verdad, Carlos? Al 29, al 30 no existe la Unión en Inglaterra. Y al 30, oye, a las 12 de la noche, del 29 hacia el 30, se comienza a pagar impuestos como si vinieran de países extranjeros, no de Europa, ¿eh? Uy, qué fuerte eso. Entrada, no, no, pero espérate, esto es a todo lo que entre después de las 12 de la noche. Ok, o sea que todo el mundo va a estar entrando las cosas antes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar en Irlanda? Sí. Donde si yo voy de una habitación a otra de mi casa, paso de Irlanda a la República, de paso de la República de Irlanda al territorio de Irlanda, que es inglés. Y la República de Irlanda pertenece a la Unión Europea. Y cuando yo cruce de mi habitación a la de los nenes, si yo voy con un producto nuevo que he comprado en Irlanda, y los nenes viven en la habitación en Irlanda del Norte, ¿qué va a pasar? O sea, los nenes van a ser europeos. Esto es interesantísimo. Es interesante, sí. Para mí está fascinante. Cuando yo me monté en el tren, en Francia. A mitad de camino vas a tener que entregar y pasar pasaporte y todo eso. Sí, sí, pero es que no hay los empleados para poner una aduana y una oficina de pasaportes a cada extremo. Claro. Entonces van a empezar a entrar gente indocumentada. Vas a tener montones de ingleses indocumentados en todos estos países. O la parálisis, o la parálisis completa de estos países, de la entrada a Inglaterra y la salida de Inglaterra, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. Mira lo que va a pasar en otro lugar, que nadie hablaré. España tiene una frontera con Gran Bretaña, ¿sabes con dónde? Con Gibraltar. No. Ah, ok, sí, es cierto. Ah, ¿y qué va a pasar? Es cierto, sí. Ya no vas a poder pasar de España a Gibraltar antes sin necesidad de pasaporte. Yo me imagino que es lo que se acostumbran. Todo el mundo estará por ahí, al garete, así. Bueno, vamos a ver lo que hay. Yo estoy fascinado. Sí, vamos a ver un momento histórico, Carlos. O sea, la verdad es que que mucho nos ha tocado vivir. Vimos la caída de Rusia con Gorbachev. Vimos en Puerto Rico el primer gobierno compartido. Vimos un cierre de gobierno, varios cierres de gobierno americano. algunos también baby boomers vieron el hombre llegar a la luna, un presidente asesinado y ahora estamos viendo un Brexit. Oye, esto es como si Estados Unidos nos dijera mañana. Uy, no, Carlos, por favor, ten cuidado de lo que vas a decir. No me metan miedo. El 29, ustedes son independientes. Eso es lo que está pasando. Y, pues sí, pero hoy nos quitarían el pasaporte. Espérate, pues entonces yo no juego. Sí, por eso. Por eso te digo. Ah, no, no, no. Entonces, no, 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 no. Yo no juego si tú me quitas el pan, si me quitas todas las otras ayudas. No, 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 no. Claro, porque eso es lo exacto. Eso mismo fue lo que dijeron los de los del Brexit. Dijeron sí, sí, queremos ser independientes, queremos tocar nuestra música, queremos tener nuestra cultura, queremos ser solo nuestro presupuesto. Ah, vente, entrégame los pasaportes. Ah, no, 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 yo no quiero. Vente, paga contribuciones. No, 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 yo no quiero eso. Ah, bueno, tú no querías ser independiente. Ahí lo tienes. Carlos, te voy a hacer una pregunta. No juega, te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes quién es Megan McCain? Ese apellido te va a sonar. Bueno, Megan es la hija de que fuera presidente, de que fuera senador. John McCain, exacto. Ella ha estado en varios programas, ahora está en el programa The View, y dijo una frase que es lo que está ahora en tendencia en este momento. Dijo Megan McCain, Trump will never be a great man. Trump nunca será un gran hombre. Qué fuerte es eso. Eso es lo más duro que le pueden decir a Trump. Con su megalomanía y su delirio de grandeza, es lo más duro que le pueden decir eso. Y que se lo diga una mujer, posiblemente, es todavía más duro. Claro, la pregunta es, si se lo dice Fox News, pues duele. Pero si se lo dice una mujer que está en el programa The View, que puede tener una camisa republicana, ella, pero de republicana no tiene nada. Bueno, espérate, 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 espérate. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tú decides quién es republicano no es republicano? Oye, Carlos, dice la Biblia. ¿Desde cuándo tú eres el árbitro? Dice la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. Muy bien, pero parece que tú estás simplemente probando de la fruta que está podrida. Y es que, pero si ella está en el programa The View, ahí, con Whoopi Wolverine y toda esa gente. Bueno, simplemente, ¿sabes? Estarán juntos, pero yo no creo que están revueltos. ¿Tú no crees? No, 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 no. Lo que pasa, aquí vamos a hablarlo abiertamente. Justamente, esta es la hija de un héroe nacional, quien el presidente dijo no es héroe nada. Sí, el presidente dijo que héroes eran los que no se dejaron agarrar. Entre ellos, él que no fue a la guerra. Claro, pero... Él fue todavía más héroe que los héroes. Sí. Porque él no fue a la guerra. Pero lo que hay aquí es la lucha de una hija en contra de un hombre que ha hablado mal de su padre. Oye, y el foro que escogió es un foro donde los demócratas dominan. Fantástico. Pero ella, como hija, va a defender a su padre en todos los foros. Y por eso se ha metido en la cueva del león. Oye, y lo que hay en este programa son leonas. Sí, sí, de la fuerte. Uy. Bueno. Carlos, te tengo dos noticias más. Dime. Esta la voy a decir ahí rapidito que un ciclón en Mozambique, una tormenta que se formó allá, dejó como 200 muertos. De momento, eso se vio ahí en Mozambique. Van a aparecer muchos más. Sí, pero es que es raro, ¿verdad? Porque allí comienza todo eso, pero viene como para acá, para el Caribe. No, no, lo que pasa es que Mozambique está al otro lado de África. Ah, ok. Ok, ok. O sea que se formó al otro lado. O sea, no, no. De donde salen los... Es de más o menos donde está la barriga de África. Sí. Más o menos de ahí es que salen los ciclones, no de Mozambique. Y este se formó ahí, este se formó en un lugar que no se formaban. Correcto. Pero mira, eso se está dando en muchísimos lugares ahora. Sí. Tormenta, mira la tormenta esta que hemos tenido durante toda esta semana en el centro norte de Estados Unidos. Sí. Cualquiera diría que el calentamiento global está afectándonos. Vamos a ver. Yo no sé si yo lo llamo calentamiento, pero lo que sí hay es una de cambio en los aspectos climáticos y dramáticos, definitivamente. Vamos a ver. Bueno, Nueva Zelanda anuncia nueva reforma de ley de armas después del tiroteo. O sea, el control de armas en Nueva Zelanda. ¿Eso será el inicio para que otros países sigan por esa línea? No necesariamente, porque los otros países como Estados Unidos, este es un National Rifle Association, que es quien le paga las elecciones a muchísimos congresistas, por consiguiente, eso no va a pasar en Estados Unidos. Sí. Pero yo creo que lo más bonito que ha pasado en esto es cómo los estudiantes de escuelas superiores poco a poco se han comenzado a movilizar en Estados Unidos a luchar en contra de la proliferación de las armas de ataque. Así es. Así es. Bueno, vamos a ver. Carlos, gracias por el análisis en el día de hoy, como siempre. Y un placer siempre estar con ustedes. Claro que sí. Vamos a ver lo que hace ahora Guaidó, que nos ha prometido un viaje por todo Venezuela, a cada uno de los estados, 29 estados de Venezuela, que va entonces a organizar unos comandos en contestación a los comandos que anunció el presidente Maduro este fin de semana que iba a organizar. O sea que Guaidó está comenzando a tomar el control. Vamos a decir que está saliendo para él personalmente, que lo comiencen a ver, que la gente sepa de que él es de carne y huesa. Sí, que no es nada más de Caracas. Lo importante es que no es de Caracas y yo creo que eso es fundamental, fundamental. Porque esto le va a dar ánimo a todas las personas que están en contra de Maduro. Pero no va a cambiar el cuerpo fundamental del ejército, que es quien mantiene a Maduro en el poder, apuntalado por el cuerpo del ejército cubano y por los que han traído de Irán, que son los que están ahora de una guardia pretoriana, la guardia pretoriana y la guardia de los emperadores de Roma, pues es una guardia pretoriana, a la ira de Irán. Y además también, que es el otro grupo revolucionario que se ha mudado a Venezuela. Yo creo que esto es... Nosotros hablamos de Venezuela, lo que nosotros estamos hablando es verdaderamente de la penetración de los grupos revolucionarios árabes. Estamos llegando aquí para quedarse. ¿Cómo poco a poco se han acomodado aquí? Definitivamente. Sí. Así es. Bueno, vamos a ver entonces. Carlos, que tengas entonces una buena tarde y noche. Y un placer siempre hablar con ustedes. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón con nosotros aquí en Noticias Generación News.